Se enciende el fuego de nuevo desde su corazón Va despertando con su magia la ilusión De poner en la mesa toda la belleza y el color Combinando su buen gusto con su amor Los secretos del sabor nos va a enseñar Y por eso vos y yo vamos a estar Cocinando con meña, Marcelo Meña Cocinando con meña, Marcelo Meña Cocinando con meña, Marcelo Meña Marcelo Meña Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, nuevamente en la pantalla del 3 Para hacer este programa como hacemos todos los sábados Así que no te muevas de la pantalla del 3 Porque voy a hacer un abadejo con una manteca de alcaparra Que seguramente te va a encantar Nos acompañan en Cocinando con Marcelo Meña Paladini Los mejores fiambres y quesos del país Piala de Patria Sabores que generan buenos momentos Bodega Casa Araujo El vino nos conecta Hipergas, el nombre del gas 0800 888 0016 Mercado de productores de Rosario El mercado de frutas y verduras de la región La fazenda Pasión por el café En pescadería Rosario Pescados y mariscos frescos todo el año La cumbre Sabores compartidos Aceite alzamar Pura salud vegetal Huevos AA Doble de ricos Doble de sanos Entonces para hacer el abadejo que les prometí Tenemos que tener abadejo obviamente Así que tengo abadejo fresco acá De la pescadería Rosario Así que cariño para Sandra y Marcela Como de costumbre Que son tan, tan buenas personas Tan atentas, tan cariñosas Y nos dan esta mercadería maravillosa Para que el programa quede cada vez más lindo Bueno, vamos a prender un fuego Recordad que para hacer un buen plato Necesitamos tener un buen fuego Como este En esta cocinita Morelli Con encendido electrónico Mirá que maravilla Una llama re linda Azul Así que podemos poner inmediatamente A calentar un recipiente Pero como tengo que hacer varias cosas antes Todavía no lo voy a poner Sé que lo dejamos a un costado Pero dejo el fuego prendido Porque en la cocina Siempre tiene que haber un fuego prendido Bueno, ahora te voy a mostrar bien el abadejo Pero antes quiero mostrarte Que tengo una canasta de productos Llena, pero llena, llena, llena Llena de cosas Mirá que hermosura todo lo que tenemos Pimiento rojo, amarillo, verde Berenjena, hongo, champiñón, portobelo Ajo, limas, hierbas frescas Mirá que maravilla Esto sí que es realmente maravilloso Hierbas frescas Que vos también tenés que tener en tu casa En la maceta del balcón En la maceta de la ventana de la cocina Si hubiera un pasillo Poner hierbas frescas Y compartir con tus vecinos hierbas frescas Que te va a dar mucho más placer Vas a ver Porque la hierba fresca es mucho más rica Mucho más sano Mucho más sabroso Y comer con hierbas frescas Es mucho más inteligente Bueno Mirá que hermosas las flores también Que tengo acá Que mandó Viviana Rutia Como de costumbre Las flores blancas Preciosas Hay alelí Estos alelí Tienen un aroma divino No invaden tanto en la cocina Son realmente espectaculares Y de un aroma muy sutil Y unos lilios tigrinos blancos Obviamente como me gustan a mí Preciosos Que son de Federico Falcón De callao al 1100 Como de costumbre Así que gracias Federico Falcón Gracias Viviana Rutia Por las flores que son realmente divinas Bueno Sigo Sigo Vamos a tomar una tabla azul Ahora para poner el pescado Porque tengo que sacarlo Vamos a sacarlo de acá del film Y vamos a traer el abadejo a la tabla Mirá que lindo trozo de abadejo fresco Con un aroma realmente increíble El pescado no tiene que tener olor Cuando el pescado tiene olor No está bueno Así que tiene que controlar eso Tiene que tener una carne firme Cuando le ponemos el dedo Y apretamos Tiene que resistir al dedo Eso quiere decir que está bueno Tiene que tener un color brillante Como este Y un aroma agradable a pescado Bueno Repasador húmedo Como siempre les recomiendo Que tenemos que tener en la cocina Para limpiarnos las manos Porque eso viene muy bien Repasador seco también Así vamos limpiando Y a medida que vamos usando Lo que necesitamos Lo vamos lavando ¿Saben por qué? Esto siempre se los recomiendo Porque después dicen No, yo no quiero cocinar Porque tengo la pileta llena de cosas Entonces después hay que lavar todo eso Pero si van lavando A medida que van cocinando Cuando terminan de cocinar La pileta está limpia Impecable Y así les va a dar Mucha más ganas de cocinar Es fácil Es un minuto por cada paso Yo hago esto Enjuago la tabla La guardo Y sigo cocinando Realmente fácil, 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 fácil Bueno Acá tengo una sartén Que se está calentando Ahora vamos a poner materia grasa Tengo lavadejo acá Que vamos a cortar en trozos Para cocinarlo Y le vamos a poner después Manteca que tengo acá Les voy a mostrar Todo lo que vamos a usar Manteca, alcaparras Y limón fresco Tengo una guarnición acá Que voy a hacer después Que son papas Ya están previamente cocinadas Al vapor Para que la papa quede mucho más rica Porque si no Cuando las hierven Las vitaminas de la papa Se van en el agua Y tiran el agua Y comen el resto Que está mal Entonces si la cocinan al vapor Es mucho más rico Y mucho más sano Y como hacen un vapor Todos van a decir Que es fácil para Meña Porque él tiene los ingredientes Y los elementos Para hacer una papa al vapor Ustedes también lo tienen Porque todos en su casa Tienen un colador El colador famoso de las pastas Ponen una cacerola con agua Con un poco de agua No tanto Ponen el colador adentro De la cacerola Ponen las papas Ponen el pescado Ponen lo que quieran Chauchas, berenjenas Lo que se le ocurra Y lo tapan Y así cocinan al vapor Que no toque el agua El colador ¿Se entiende? Bueno, es facilísimo Así que todos pueden cocinar Al vapor cuando quieran Y en el momento Que lo precisen Bueno, esta sartén Ya está bien caliente Y yo necesito otra Que voy a poner a calentar Ahora inmediatamente Para cortar una cebolla Voy a empezar armando La guarnición Que necesita más tiempo Así que tengo Un par de cebollas Esta tabla de pescado Lo corro un poco Y trabajo en la de madera La de abajo Entonces voy a cortar Un poco de cebolla blanca Que tengo acá En una fina juliana Pero muy, muy fácil Van a ver qué lindo Esto Voy a hacer una tortilla Pero descontracturada Fácil Van a ver qué lindo Se le va a encantar Corto entonces Un par de cebollas Depende cuánta gente Yo siempre hago Un par de porciones Ustedes recuerden En su casa Que si son más Pueden multiplicar Entonces corto La cebolla En una fina juliana Y miro la cebolla Y no miro la cámara Disculpen Porque si yo miro la cámara Y no miro la cebolla Me corto un dedo Así que más vale Que mire la cámara Bueno, así Voy a poner un poco De materia grasa Ahora en esa pequeña Sartén Para cocinar Estas cebollas Ahí va Nada más que eso Vieron que fácil Muy, pero muy fácil Repasador húmedo Y limpiamos Los utensils Entonces vamos a poner Un poco de aceite Alzamar Por supuesto Pura salud vegetal En esta sartén Pero un poco Nada más Ahí Esas como 4 4 o 5 cucharadas Para llenar la base Nada más Como la sartén Ya se estaba calentando El aceite se calienta Muy rápido ¿Qué hacemos? Cocinamos la cebolla Voy a caramelizar Estas cebollas Ahí vamos Sienten el ruido Ese ruido Quiere decir Que ya está caliente El aceite Y el recipiente Obviamente Vamos a caramelizar Esa cebolla Para hacer Esa tortilla De papa Que les dije recién Bueno No va a ser Una tortilla De las convencional Pero Igualmente Va a quedar Como una tortilla Mientras Mientras Se van caramelizando Las cebollas Y digo caramelizar No quiere decir Que tenga caramelo Cuando digo caramelizar La gente se asusta Dice no A mi dulce No me gusta Las cebollas Se caramelizan Sola Porque tienen Azúcar Naturalmente La cebolla Tiene azúcar Entonces se carameliza Sola Lo único que tenemos Que ponerlo Es calor Y una materia grasa Y la cebolla Se va a caramelizar Sola Bueno Después Vamos a condimentar Con sal y pimienta Así que Nos va a quedar dulce Ponemos un poco de sal Recuerden Que uso Poca sal Y que Lo posible Sea sal marina Que es mucho más sana Que la sal industrial Así que Todas las dietéticas Tienen sal marina Lo único que tienen que hacer Es correrse A una dietética Y comprar sal marina Que es mucho más sana Que la sal industrial Recuerden que es un producto Del mar Que no les puede hacer mal De todas maneras Siempre les recomiendo Y siempre les cuento esto Que las dos sales Tanto la marina Como la industrial Tienen sodio Así que los hipertensos No pueden usar Ninguna de las dos Pero los que podemos usar sal Es mucho más conveniente Que usemos Sal marina Que es mucho más sana Y en poca cantidad Empiecen a reducir La cantidad de sal Porque la sal En exceso Hace mal Ya mis colegas Están repitiendo esto Lo mismo que digo yo Lo repiten mis colegas Y está muy bien Que la gente Empiece a tomar conciencia De que poner Menos cantidad de sal A las comidas Porque la sal En exceso Hace mal Recuerdenlo Vamos A saltear nuevamente Las cebollas Que se están ablandando Se van a transparentar Y cuando se van a poner Casi doradas Empezamos a seguir cocinando Las papas Como les conté recién Ya están previamente Cocidas al vapor Lo único que hay que hacer Es pelarlas Que se pelan muy fácilmente Una vez que están cocinadas Entonces sacamos la piel Si quieren sacarle la piel A mí me gusta con piel Porque todas las vitaminas De la papa están en la piel El resto es almidón Así que si quieren comerla Con la piel está muy Pero muy bien Se pueden freír También las papas Con la piel No hace falta Que pelen más Por supuesto Hay que limpiarlas bien Una vez que están bien limpias Se cocinan Y se comen así como están Bueno Esto lo estoy haciendo Para que vean Que fácil Muy fácil Una vez que están Cocinadas Las papas Se pelan Re fácil Ahí está Una vez que están peladas Lo que hacemos Es cortarlas en rodajas Para agregarles A la cebolla Que ya tenemos Cocinando en este momento Así que vamos a hacer Lo siguiente Mientras pelo las papas Voy a tomar un poco de agua Porque si no No puedo seguir hablando Y vamos a hacer una pausa Muy pero muy cortita Así que no te muevas De la pantalla del 3 Porque en un segundo Armo esta tortilla Una especie de tortilla Que voy a hacer ahora Pero con todos los ingredientes Que tiene una buena tortilla española Nada más que la vamos a trabajar De otra manera Vamos a hacerla más rápido O como más rústica Pero va a quedar muy rica igual Bueno Y te recomendaba Que no te muevas De la pantalla del 3 Porque en el próximo bloque Va a venir una invitada Una mujer que canta Como los dioses Así que no te pierdas El próximo episodio De Cocinando con Meña En la pantalla del 3 En la décima 14 temporada Piala de Patria Sabores que generan buenos momentos Bueno, ahí estamos La cebolla bien dorada Ya estamos para agregarle lo demás Pero como tengo mi invitada acá Voy a correr Un poquito Si no se va a quemar Se va a quemar Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La señora Roxana Huergo Una gran cantante rosarina Que nosotros todos Los rosarinos Queremos muchísimo Y hace mucho bolero Mucha cosa brasileña ¿No? Que te gusta tanto Es muy fuerte ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien Gracias Gracias que me invitás La primera vez que vengo ¿Vas a cocinar ahora conmigo? Dale, dale No sé hacer nada con pescado Porque ya sabemos Vos sos vegetariana Pero pescado tampoco comés No Bueno, pero yo voy a cocinar un pescado Y te podés comer la guarnición Sí, claro Bueno, buenísimo En tu casa cocinas Cocino siempre Me encanta cocinar A ver, por ejemplo Me gusta la alquimia Me gusta mucho la sopa Las verduras Las pastas Bueno, todo Poroto Mucha felloada Mucha legumbre Mucha felloada Mucha felloada Pelloada brasileira Pero vegetariana Vegetariana Sí Claro, sí, está bien Pero bueno, queda rico igual Ay, riquísimo Esa mezcla de poroto brasileño Y, viste, que acompañan también con eso Los acompañamientos también son ricos Sí, sí, sí Y mucha fruta La farofa La farofa Mucha fruta Muchos jugos naturales Con esto que vos decís Acá a la mañana Siempre perejil Apio Bueno, muchas cosas Muy bueno Es verdad que el perejil adelgaza Porque tiene muchas vitaminas El perejil Ojalá Capaz No sé Vamos a darle perejil Vamos a darle perejil Vamos a darle perejil Sí Le dedicamos a pello Bueno Escuchame una cosa Hablando de todo un poco Yo tengo que felicitarte Por tu emprendimiento Gracias Porque es una creativa realmente Uno tiene que reinventarse en la vida Todo el tiempo Y vos te reinventaste Y lo que estás haciendo A mí me pareció alucinante Tal cual Sí, te lo quiero decir públicamente Gracias Te felicito Porque la señora hace música en su casa Esto es realmente maravilloso Tal cual Se ha charmado como un pequeño Un teatrito Un pequeño teatrito En tu living Vos sabés que yo hace 33 años Que canto música brasilera Y bueno, basta Ya boliche Todo eso ya basta Ya no tengo edad tampoco No tengo ganas Sí, eso Uno va cambiando Va cambiando Y bueno Empecé a hacer esto en mi casa Y muchos músicos que conozco Que vienen de afuera Me comentaban que por ejemplo En Europa, en Francia, en Italia Se usa muchísimo esto de hacer espectáculos en tu casa Y en Buenos Aires se está queriendo también hacerse Y ahora por ejemplo el 3 de junio traigo dos músicos de Buenos Aires Que van a tocar conmigo y con Graciela Mossoni Vamos a hacer un repertorio La señora Mossoni va a cantar con vos Vamos a hacer un re lindo repertorio de boleros Y ellos me cuentan que en Buenos Aires hay muchos lugares Por ejemplo hay una señora que es psiquiatra Que tiene en su casa en el octavo piso Un lugar donde mete 35 personas ¿Y vos cuánto ponen en tu casa? 50 ¿50? ¿Grande? En tu casa ¿En dónde? ¿En el living? En el living Tengo una esquina ahí Saqué todo Saqué todo y compré sillas y no hay nada Ahí doy clases de canto también Parece buena Buena idea Es buena idea Es muy fino el lugar No, me encanta Me encanta Cuando me lo contaste me encantó la idea Bueno, dices Tenés que venir a cantar en mi programa ¿Me vas a cantar algo ahora? Por supuesto Te voy a cantar un par de años Pero antes de eso Supongamos que no soy yo Alguien que está mirando ahora el programa Y quiere ir el 3 de junio a ir a verte cantar Con estos músicos que vas a traer de Buenos Aires Te cuento los músicos ¿Cómo te ubican la gente? Bueno, te cuento los músicos que van a venir Va a venir Ricardo Leo Que es un músico que fue músico desde Piazola Ahora está tocando con Ligia Piro Un grosso Un tipo increíble Y él me animó a traer el bajista Que se llama Daniel Massa Que también es un musicazo uruguayo Pero que hace 30 años que vive en Buenos Aires Totalmente Bueno, vamos a hacer una clínica a la tarde Donde Osqui Borga me ha dado un set de cosas Para rifar esa tarde para los bajistas Va a tocar Rulo Roviati en percusión Graciela Mossón y yo Hacemos un repertorio re lindo de boleros Aquellos boleros Sí, los más soñados Aquellos divinos Y el show se llama Inolvidablemente Vivirán en mí Ah, es hermoso ¿Cómo pueden hacer? Bueno... Inolvidablemente Vivirán en mí Perfecto ¿Cómo pueden hacer? Bueno, en el Facebook Roxana Huergo Me encuentran Bueno, eso es lo que te preguntaba ¿Cómo te encuentran para ir? Si quieren ir a escuchar Realmente tengo lugar para 50 personas Bueno, no importa Ya tengo 25 anotadas Quiero que lo llenes Sí, lo vamos a llenar con certeza Y si hay más de 50 que se queden parados atrás de la silla Con el 60 Si Dios quise Ah, sí Los otros días tocamos y pusimos 60 Va a querer Sí, yo creo que sí Yo creo que sí Bueno, qué alegría Me interajiste en guitarrista Sí, lo toque ¿Cómo se llama? Julián Cicercia Que es un talentosísimo niño, joven Yo creo que hay que darle mucha posibilidad a la gente joven Que viene atrás nuestro Obviamente Arrasando, arrasando Y bueno, me va a acompañar ahora en un par de temas Que vamos a hacer para vos Vamos a recordar Bahía ¿Qué te parece? ¿Tuviste en Bahía? Sí, me conozco Brasil Me encanta Brasil Yo viví Hace como 30 años que veranía en Brasil Sí, yo te veo en la foto Yo te veo en el río para vos Sí, me adoro en el río ¿Fuiste a Recife? Sí, no, está a Recife no Ahí vivía yo Debo conocer Tenés que conocer el nordeste O sea, la próxima vez Si Dios quiere enviar Sí, sí, sí Había alguna de esas casas de turismo Si nos tiran un par de Y vamos juntos Que nos lleven Que nos manden Hay varias Unas transas amigas mías Transa Poniéndonos pasajes ¿Qué te parece? Y nos vamos con Roxana a cantar a Brasil Sí, señora Andréa, por favor Andréa Te mandamos besos Yo canto también, eh Cocino, canto, bailo Te hago todo Todo lo que quieras ¿Te imaginas la playa? Me muero Qué placer Escucha una cosa Que voy a estar acá Un ratito conmigo Porque voy a hacer lo siguiente Le voy a agregar a esta cebolla Que ya están caramelizadas Las papas Que tengo previamente cocinadas Ah, mirá Te voy a mostrar Porque quiero agradecer esto A Lili Lili Hace unos dulces Acá la vuelta Vieron que yo tengo todo acá en el barrio Acá en calle Córdoba En la esquina está la plaza Enfrente está Susy Con quien vende los budines de la cumbre Bueno, mirá Acá la vuelta Hacen la feria de productores Los productores Los miércoles Y ahí está Lili Que hace dulces Mirá Y me hizo dulce de cayote Tenía dos cayote así Y me hizo dulce Para mí me los mandó de regalo Así que le agradezco mucho Mucho, mucho A Lili Y encuentren a Lili Los productores Los miércoles En la plaza San Martín Así que muchísimas gracias Ahora vamos a comer Con un poquito de queso Y queso cremoso Y dulce de cayó Que delicioso Bueno, vamos a poner la papa Así corto Como si fuera para una tortilla Entendés, Rosana Sí, sí Tal cual No sé por qué no me salen las tortillas Fácil, fácil Ahora vas a ver Le agregamos la papa A esta cebolla caramelizada Mirá que facilito esto Una guarnición estupenda A poner un poco más Que somos muchos hoy en el estudio Así que ponemos una papa más Fíjate lo que hice Dos cebollas, dos papas Fácil Sí, fácil Dos cebollas, dos papas Mezclamos bien Ya tenía la cebolla Un poco de sal al principio Así que ahora voy a mezclar bien Cebolla con papa Y vamos a batir unos huevos Unos huevos Y después le agregamos unos huevos Esto es re fácil, mirá La gente dice Ay, no me animo No me sale Miren qué fácil es Bueno, ahí tenemos Que se vaya calentando La cebolla con las papas Y tenemos un bowl acá Y yo tenía un repasadorcito Que no encuentro ¿Este? Aquel, mirá más Aquel Este Gracias, Rosana Bueno, viste que algo hiciste Dice, no, no voy a hacer nada Bueno, algo le vamos a hacer Un poco de pimienta de molino Porque me gusta que tenga pimienta La comida a mí principalmente Siempre digo Si le hace mal a la gente Que no le pongan Pero a mí me encanta Y ahí estamos Con estos huevos Vamos con los huevos Tengo huevos acá en esta canasta Que son doble Ah, mirá Porque son dobles Dobles de tamaño Dobles de rico Dobles de sano Dobles de grande A veces tienen doble yema Los voy a poner acá Para que lo vean bien Porque tiene un sello Como de seguridad Y realmente vale la pena Están los super En todas partes Podés comprar doble A Bueno, vamos a cascar Un par de huevos Uno Dos Cuatro Le voy a poner Para que quede muy rico Cuatro huevos Vamos Si viene de doble yema Viene con yapa Bueno, cuatro huevos Lo único que hago Un poco de sal Un poco Nada más Para que quede sabroso Pero poca cantidad Un touch de pimienta de molino Salteo otra vez La papa con la cebolla Pic, 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 pic Rápidamente Y con un tenedor Rompemos Las yemas Mezclamos con las claras Rápidamente Muy fácil Muy rápido Cuando tengo todos los huevos Incorporados Me voy a la sartencita Listo Nada más que eso Fijate que es lo fácil Lo fácil de esto Ahora que vengo Una cuchara de madera Tengo la cebolla con las papas Que ya está listo Porque está todo cocinado Vuelco los cuatro huevos Y hago así Muy rápidamente Mirá Muy rápidamente Este trabajo Entonces Cuando coagule El huevo La tortilla La voy a tener Casi casi lista Mirá Y no se te va a pegar Ni nada Es esto Lo que quiero ver Romper las papas Mientras voy haciendo esto Y si la quiero baber Puedo salir ya Y si la queremos Un poco más cocinado Lo dejamos un ratito más Fijate que rápido Que fácil Y es una tortilla Descontracturada Mirá Más canchera Mirá Bien rápido Esta papá Tiene que ir adentro Muy muy rápido Ya la tenemos lista Entonces voy a hacer lo siguiente Mirá Esto si no te anima No lo hagas Pero de todas maneras Mirá que lindo Pac 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 Y tenemos la tortilla lista Mirá que malo Que no se pega Ahora voy a agarrar un plato Les voy a mostrar Como deslizo La tortilla Arriba del plato Y no se pegó Ves Porque hago lo siguiente Vuelvo a hacer otra vez Lo mismo Mirá No se pega Ves Entonces no tenés que estar Tanto dando la vuelta Ni nada Descontracturada Tiene los mismos ingredientes Que esa tortilla Entera Que ustedes ven por ahí O que alguna vez Habrán hecho en su casa Así que ahora Vamos a hacer lo siguiente Yo voy a limpiar Un poco acá Y vos me vas a cantar ¿Verdad? Ah, escucha Tengo una cosa para decir Antes de ir al corte Como yo hice pescado La señora nos va a cantar Una historia De pescadores brasileños La historia de Mauro Un chico que Pescador Mourinho Mourinho Que se va al tamar A buscar pescado Tirar las redes Y entonces La canción Dice que Va a tirar las redes En alta mar Pero no sabe Lo que puede pasar En alta mar Porque el tiempo Cambia En alta mar Todo el tiempo Todo el tiempo cambia En alta mar El tiempo va cambiando Y por ahí se desata Una tormenta O por ahí hay mucho sol Y por ahí hay muchas olas Entonces la canción cuenta Cómo él se introduce en el mar Con la red Y para traer pescado Para su pueblo Que es hermosa la canción Y después cuando vuelve De alta mar Con la red Llena de pescado Se encuentra con su amor En el puerto Que es precioso Así que no se muevan De la pandesa del 3 Que en un segundo Limpio todo esto Y la señora Y la señora Nos canta esta canción Que le acabo de contar Que es realmente hermosa Gracias amiga Gracias a vos Por favor Música 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 Era quarta-feira santa Dia de pescar e de pescador Quarta-feira santa Dia de pescar e de pescador Se sabe que mudou o tempo Sabe que o tempo vira Que o tempo virou Música Que de aguentar, aguento Dada que de labuta, labuta Ele nunca se parou Era só jogar a rede Era só jogar a rede Puxar Era só chorrar a rede Era só jogar a rede Puxar Música 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 Embarcaram Era quarta-feira santa Dia de pescar e de pescador Quarta-feira santa Dia de pescar e de pescador Se sabe que mudou o tempo Sabe o que o tempo vira Ah, o tempo virou O tempo virou Máorinho que de aguantar, aguento Dadozinho que de letar, labutou E ele nunca nem parou Era só jogar a rede 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 Puxar Máorinho dada E se cagou Embarcaron Chimaiá Julio Cicera En guitarra Muito bem Obrigado Muito lindo Muito bem Muito bem Música 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 En pescadería Rosario, pescados y mariscos frescos todo el año Y además, roticería Gourmet, envíos 449-7789 Tartén al fuego para que se vuelva a calentar Porque entre todas estas canciones brasileñas quedó acá como un ambiente muy, pero muy romántico Y hablando de la canción del pescado, que iba Mauriño a Altamar a buscar el pescado Yo ya lo tengo acá, ya me lo trajo, así que ahora lo voy a cocinar Vamos a poner un poco de materia grasa, que en este caso va a ser aceite Marcelo Meña Aceite de oliva, por supuesto Y aceite de oliva que hicimos con Casaraujo Meña by Araujo, acá se la dejo para que vean bien Hay un montón de lugares que les recomiendo que vayan a buscar Donde hay aceite Marcelo Meña Muchas veces se los dije en otros programas Pero ahora vamos a ver si recuerdo un poco Porque hay en San Martín al 4600 Eva Perón al 8000 Urquiza 1171-7273 Que es la roticería de mi hermano, se van a dar cuenta Corrientes 371 de Maxi Mastrangelo Así que va el abrazo para Maxi Mastrangelo Y Tucumán y Mitre y Mendoza de Ovidio Lagos Bueno, todas esas que me acuerdo Hay más, pero bueno, no me acuerdo de todos En otros programas se los voy a decir también Bueno, vamos con el lavadejo Tengo el lavadejo fresco acá El aceite está bien caliente en la sartén Así que vamos, pongo un pedazo Lo muevo para que no se pegue Lo suelto Pongo otro Hago exactamente lo mismo Lo muevo Lo sello, mejor dicho Por debajo Así que lo muevo y lo suelto Así no se pega Vamos, hago lo mismo con este otro trozo Lo muevo Lo sello por abajo Y lo suelto Un trozo más Un trozo más Puedo poner un trozo más A ver, este me gusta Este trozo así de lomo Lomo de abadejo Miren que maravilla Los pescados como les recomiendo siempre En la esquina del pescado Paraguay Paraguay y ceballos Fresco, divino el pescado Muy, muy bien Bueno Ahora voy a hablar del pescado El pescado es una carne muy, pero muy sutil Donde se cocina extremadamente rápido Así que un par de minutos de un lado Un par de minutos del otro lado Está listo No tengan miedo de comer pescado Cocinado de esta manera Porque una vez que se pasó de esa comisión Se pierden las proteínas del pescado Es una lástima Lo mismo que coman pasto O cartón ¿Se entiende? Vuelta y vuelta El pescado está listo No hace olor Cuando el pescado es fresco No hace olor Así que no tengan miedo Dice Yo no cocino pescado Porque hace olor en mi casa Etcétera, etcétera Cuando el pescado está fresco Rico Como en este caso De un aroma Increíblemente bueno Así que no hace falta Que Que hagamos más nada Que eso Pinza Porque si no me voy a quemar Esta con Con goma Que están fantásticas Porque se calienta el metal Y la goma No permite que uno se queme Así que está bueno Como pasaron Un par de minutos de un lado Voy a dar vuelta Y lo vamos a cocinar Del otro lado Ahí está Una vez que tengo El pescado dado vuelta Recién ahora Voy a condimentar Una vez que tengo El pescado dado vuelta Ven que están casi casi dorados Está perfecto eso Esto lo vamos a sacar Para otra preparación Y tengo chorizo colorado Acá Tengo chorizo colorado Que le voy a poner Unas rodajas De chorizo colorado Después lo voy a acompañar Arriba del pescado El chorizo colorado Y los ingredientes Que les conté antes Manteca Alcaparras Limón Y nada más Bueno Vamos con Unas rodajas De chorizo colorado Está fresco El chorizo colorado Así que lo voy a cortar Despacio Y vamos a poner Una Dos Tres Cuatro Dos Tres Cuatro Ahí está Cinco Y seis El chorizo colorado Es riquísimo Y mezclado con el pescado Es impresionante Pongo rodajas De chorizo colorado En la misma sartén Y aroma Como me gustan Los aromas A mí en la cocina Y en la vida También me gusta Me gusta Me gusta olfatear No sé por qué De dónde viene eso Pero me gusta Voy a averiguar De dónde viene Que me gusta olfatear Bueno Limpio mi tabla de trabajo Como de costumbre Quiero que esto esté bien ordenado Limpio Prolijo Y limpiamos Y limpiamos también La cuchilla Con este repasador húmedo Una vez que tengo esto listo Le podría poner Un diente de ajo Machacado Para que perfume No para comer ajo ¿Se entiende? Es como para que perfume Esa preparación Con el aceite de oliva Y recuerden Que ahora voy a poner Manteca Limón Y alcaparras Así que va a quedar Mucho más sabroso todavía Entonces aplasto Un diente de ajo Recordá Que yo aplasto El diente de ajo Para pelarlo Mucho más fácil Porque se pela Inmediatamente es fácil Y como está reventado Se va a expresar el ajo Y va a alargar Todo su aceite esencial Entonces Perfuma la preparación Que es lo que necesitamos Que es lo que estamos buscando Listo Entonces Limón ahora Vieron que todavía no condimente Limón Vamos con limón Un poco Un poco de jugo No es una salsa Ahora Un poco de jugo de limón Para el pescado Pongo la mano por las semillas Esa cantidad está bien O sea que medio limón Estoy usando Vamos Descartamos Me seco Y Le voy a poner las alcaparras Ahora sí Tengo productos Acá viene que maravilla Productos Marvavik Estos productos Marvavik Es una empresa mendocina Que tiene corazón En Rosario Se los dije Porque venden Toneladas de cosas En Rosario Tienen más de 100 productos De primera calidad Y ahora voy a usar Alcaparras Que ya tengo sueltas acá Un poco para cada trozo De pescado Y un poquito más Porque me encantan Las alcaparras Bueno Tiene jugo de limón Tiene las alcaparras Voy con un trozo De manteca ¿Cuánto le pongo De manteca? Un poco para cada uno Miren Como una cucharada Para un trozo? Para un trozo Para dos trozos Para los tres trozos Vamos Y un poquito más Ahí va Listo Perfecto Muy bien Ahora Juntamos los sabores Del chorizo colorado Del jugo de limón De las alcaparras ¿Qué cantidad de sal El plato está terminado? La tortilla La traigo otra vez Al fuego Para que se caliente Así servimos Impecable el plato Y me limpio nuevamente Bueno Ahora sí tengo que acomodar acá Voy a hacer un poco de orden En mi cocina Vamos acá Estos productos Morbabri Y los vamos a poner acá atrás Voy a correr mi aceite Miren que hermosos Los pimientos Que me trajo Juan Hoy Los chiles picantes Y estos otros chiles Que no son tan picantes Pues son medios dulzones Pero son muy bonitos Los voy a poner acá Para que se vean Porque son realmente preciosos Estos naranjas son divinos Estos amarillos Ya los habíamos usado La vez pasada Los rojos son espectaculares Y estos violetas son nuevos Aparecieron ahora en el mercado Si van a los super Los van a encontrar O sea que recién aparecen en el mercado Estos pimientos violetas Que son preciosos Esto los mandó Gaby Galo Así que les mando un beso Y le agradezco muchísimo Por los pimientos riquísimos Que nos mandó Bueno Salteo nuevamente la tortillita Que se caliente bien Por todos sus lados Miren que bonita que quedó Y no se pega Es muy fácil hacer esto Y acomodo Sigo acomodando Pinza Limpio esta cuchilla Y les quiero recordar Una fuente de proteínas vegetales ¿Se entiende? Así que debemos incorporar En nuestras comidas legumbres Y si es la haya Mucho mejor Bueno La tortilla la tengo caliente Ya está lista Para presentar el plato Voy a poner esta pequeña sartén Ahora Para que se caliente Y vengo Vengo para acá Miren que interesante Estos son Lo que les contaba recién De los porotos Mung Con G Mung Que son los del haya Ven Y ya yo los remojé La noche anterior Y ahora recién Les pegué Un pequeño hervor Son unos porotitos Muy muy tiernos Amorosos Riquísimos Que aportan fibra Vitamina Un montón de cosas Entonces para que quede más rico Hago lo siguiente Miren Fíjense lo que voy a hacer Que pava Una pavada realmente Vieron que yo les puse Un diente de ajo Acá a la preparación anterior Aplastado para que perfume El pescado La manteca La alcaparra El jugo de limón Los chorizos colorados Entonces como yo lo aplasté El diente de ajo Y lo puedo retirar Si lo hubiera picado No lo puedo sacar nunca más Por eso hago este trabajo Si les gusta el ajo Lo dejan picado ahí Pero yo Como no lo como el ajo Me gusta el sabor Lo retiro Entonces lo pongo En esta sartén Que estoy calentando Le pongo un poco De aceite de oliva Maña por supuesto Ahí apenas Un poquito Ponemos un par de cucharadas De los De los Porotos Mung Que tengo Que tengo ya previamente cocidos Y hago una guarnición más ¿Ven? Vamos a poner todo Que así prueba toda la producción Entonces que hago Solamente ahora le voy a poner Un poco de sal Tiene aceite de oliva Tiene aceite de oliva El perfume del ajo Le pongo un poco de sal Un poco Nada más Recordad Lo de la sal Un poco de pimienta de molino Y salteo Todo junto Para que me quede Bien, bien, bien rico Y tengo como otra guarnición También pues una tortilla Con esto pueden hacer lo que quieran Es re fácil Miren Salteo Para que se integren los sabores Tiene un aroma Tiene un aroma sensacional Les puedo asegurar Bueno, y fácil Para hacer esto Cualquier arma de casa Cualquier amigo mío Seguramente se va a animar Para hacerlo Bueno, retiro Un poco Así estamos Cómodos en la cocina Y limpio mi mesada Porque voy a traer un plato Para la presentación Y la cocina Tiene que estar impecable A mí me gusta que esté todo en orden Ah, y hablando de cocina Si querés cubrir tus expectativas Mirá Pitágoras Amoblamientos de cocina Baños Vestidores Y dormitorios Si buscás calidad Diseño Y el mejor tiempo de entrega Elegí Pitágoras Pitágoras Amoblamientos integrales Salteo nuevamente Aroma espectacular Apago ese fuego Y saben qué Tengo casi todo listo Pero antes Es hora de tomar un rico Pero muy rico Café Bueno, lo único que tenemos que hacer Es apretar un botón Miren, esta máquina preciosa Negra Con plateado Que yo elegí En la fazenda Para que haga juego Con Estudio Meña Lo único que tenemos que hacer Como les decía Apretar este botón Y empieza a funcionar la máquina Está el café en grano acá Ahora lo va a moler El agua está caliente En un segundo tenemos Un riquísimo café La fazenda Haceme caso Recorrer el showroom De la fazenda En Presidente Roca y Santa Fe Que aparte de máquinas de café Café, blen Todo eso Tiene un montón de cosas más Hasta vajillas Las tazas Los platos Chocolate Masita Té No te vas a arrepentir Haceme caso Recorrer el showroom De la fazenda En Presidente Roca y Santa Fe Bueno Tengo mi cafecito Que está casi listo Mirá Tengo budines de la cumbre Miren esto Que dorado Por favor Esto es un lujo Ya tengo mi café Mirá que lindo café Y el aroma Café Es realmente increíble Bueno Tengo en mis budines Cake door De la cumbre Como siempre Me acompañan En mi programa Durante tanto tiempo Besos enormes A Graciel Alabarse Escuchen lo que les voy a contar ahora La cumbre va a presentar Así que no se lo pierdan En los próximos programas Una línea nueva Un producto Pura Pero pura vida Así que me como Un budincito La cumbre Y recordá Que estos budines De la cumbre Los podés encontrar En los grandes supermercados Los grandes negocios Y hasta en los pequeños comercios Como el de Susy Acá en frente Dorrego Casi casi Córdoba Un velho calção de banho Un día provadía Un mar Que no tem tamaño Un marco iris no ar Depois da praça Caíme Sente preguiça No corpo E numa esteira Divime Beber uma água De coco É bom Passa uma tarde En tapua Ouvindo o mar De tapua Ouvindo o mar Fala de amor Em tapua Passa uma tarde Em tapua Ouvindo o mar De tapua Ouvindo o mar En tapua En tapua En tapua En tapua Ouvindo o mar Argumentar Com doçura Uma cachaça De rola E como Liar esquecido No encontro De céu e o mar Vem devagar E sentindo Aterra Tudo a rodar Eu vou Passar uma tática De tapuar O sol Que arte em tapuar Vem do mar De tapuar Fala de amor Me tapuar Passar uma tática De tapuar O sol que arte De tapuar Vem do mar De tapuar Fala de amor De tapuar Passar uma tática De tapuar O sol que arte De tapuar Vem do mar De tapuar Fala de amor De tapuar De tapuar Do mar Do mar Do mar Do mar Do mar Atим De tapuar Do mar Do mar De tapuar Do mar Do mar Do mar Ahora si vamos a emplatar Bueno, yo me muero por comer todo esto Así que voy rápido Vamos a sacar un poco de la tortilla Voy a cortar así despacito Porque es teflón Por eso hago despacio esto Vamos con un trozo de tortilla Miren que loco esto Lo que les dije Fácil Simpático Un trozo de tortilla Miren toda la cantidad Con dos papas, dos cebollas Miren todo lo que hice Increíble Vamos, arriba de la tortilla Esto no Ahí, arriba de la tortilla Un trozo de pescado Qué rico, a ver el aroma Increíble, increíble El trozo de pescado arriba de la tortilla Dos rodajas de chorizo colorado Van a decir que este chico está loco Pero esto es una gran receta De un gran cocinero Es mezclar pescado con chorizo colorado Una gran receta De un gran cocinero español No es un invento mío Nada más que le cambié el pescado Cambié otras cosas Le creí la alcaparra La manteca, el limón Manteca, limón y alcaparra Miren quedó como una salsa No, en realidad no es una salsa Pero queda como Y vamos a poner A un costado Un par de quenels De estas De los porotos Mung Miren Divino Platazo, eh Ahí, prolijito Platazo Ahora sí Momento Voy a poner Un poco de De limpieza En el borde del plato Recuerden que el borde del plato Es el passepartout De la obra Tiene que quedar impecable Y una hierba fresca Como ponemos siempre A modo de cariño ¿Saben qué? Acá Juan Me trajo Miren Juan es la cabeza Del mercado de productores Miren Me trajo Un poco de ajo chino Esta planta que ven acá Es ajo chino Entonces vamos a sacar Un par de hojas De ajo chino No tanto, eh Porque si no Se transforma en una equibana Y voy a hacer esto Miren Con un cuchillito pequeño Que no tengo más acá Que debería estar Acá Pero está acá Miren Acá está Entonces voy a hacer lo siguiente La hoja del ajo chino Es chatita Es como una cibuleta Un poco más concentrado El sabor Y es chata La cibuleta es redondita Entonces hago este trabajo Le paso el cuchillo Vuelvo a pasar otra vez Vuelvo a pasar otra vez Todas las veces que pueda Para que me quede así Como un Como un ramita Entonces me vengo para acá Y esos pelitos Van a quedar alrededor Lando arriba del plato Así Puedo hacer uno más Si quieren No tanto Porque insisto No es una equibana Que tiene que tener 50 mil cosas Ramas, flores Etcétera, etcétera Pero esto me gusta Estos pelitos Van a quedar Muy simpáticos Miren Ahí está Listo Nada más Vamos con esto Ahí vamos Eso Perfecto Mira que bonito Bueno Damos la vuelta Damos la vuelta Damos la vuelta Y quedó el plato terminado Así que Anímense Hagan este platito El fin de semana Que realmente Les va a encantar Sus familiares Sus amigos También van a quedar Fascinados Porque sinceramente Les digo Es un platazo De alta De alta Cocina europea Si no quieren trabajar Tanto Tienen una tabla De fiambres Palladini Como de costumbre Para el domingo Esto es para el domingo Este consejo Para el domingo Mantela cuadro La familia unida Un queso Palladini Que tengo ayer Ahora lo van a ver Un pan Esto es fiambres Jamón crudo 18 meses de estacionamiento Miren el aroma Que tiene este jamón crudo Esto es un sueño Mortadela con pistacho Obviamente Como me gusta la mortadela Ya lo saben Salame Bondiola Jamón cocido Bueno Todo esto Y unos quesos Palladini Para disfrutar En familia el domingo Así que hagan mi caso Mantela cuadro Pónganse las pilas Y disfruten El fin de semana En familia Porque esto Lo hemos perdido Así que volvamos a la fuente Reunámonos con la familia Picada Una copa de vino Una copa de champán Lo que quieran tomar Un vaso de agua Es lo mismo Lo importante Es encontrarse con la familia Cosa que ya se perdió Bueno Ahora sirven Vienen los saludos Voy a tomar algo Ahora voy a tomar un trago de vino Porque me estoy ahogando Y para brindar en realidad Y vienen los saludos Así que le mando un cariño muy grande Pero muy muy grande A Cintia Lentini Que viene a maquillarme Me deja así Un poco Un poco Un poco mejor De lo que estoy Así que gracias Cintia Lentini Por la maquillada Que venís Todos los programas acá Agustinita De domingo Agustinita Querida amiga Hermosa Las camisas nuevas La semana que viene Me estreno otra Por supuesto Le mando un cariño A Ale Souto Que es mi masajista Que me hace unas cosas maravillosas Y me deja así En eje En eje Así que Ale Te mando un beso muy grande A Diego Julián Mino Por supuesto Que cuida esta sonrisa Que Dios me dio A todos Un beso enorme Y nos vemos La semana que viene Si Dios quiere Gracias por acompañarme Y gracias amigos Por tanto cariño Chau chau Se enciende el fuego De nuevo Desde su corazón Va despertando Con su magia La ilusión De poner en la mesa Toda la belleza Y el color Combinando su buen gusto Con su amor Los secretos del sabor Nos va a enseñar Y por eso Vos y yo Vamos a estar Cocinando con meña Marcelo Meña 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 Cocinando con meña, Marcelo Meña Cocinando con meña, Marcelo Meña Marcelo Meña